Llega el listo muy buena esa No, no. No. No se pasa con la blanca. ¿No? No se pasa con la blanca. No se pasa con la blanca. No se pasa con la blanca. ¿Para qué es el barco? Ya, de... Dele a ganar de tuer todo el ronco. ¿Habéis que ha sido muy bien? No... No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Nar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!